Bueno, hoy estamos con el doctor Ernesto Álvarez, expresidente del Tribunal Constitucional, porque justamente el día de hoy el TC se abocó a escuchar a las partes de esta medida, a este aviascorpos que presentó la defensa del presidente de la República, Pedro Castillo. Escuchamos al doctor Eduardo Pachas defender justamente por qué el Congreso de la República debía detener esta acusación constitucional por traición a la patria. Y también escuchamos al procurador del Congreso para este tema. Doctor Álvarez, ante todo, muy buenas noches. Muy buenas noches, encantado por la invitación. A ver, me gustaría empezar por el fondo del asunto y luego vamos a los detalles de lo que se ha visto y las posibilidades que se van a abrir a partir de la decisión del TC. Desde su punto de vista constitucional, la acusación presentada por el Congreso de la República, ¿tiene sustento, tiene argumento? Lo primero que hay que responder es de que así como hace dos o tres años se encontró en la vacancia presidencial una fórmula sustitutoria a la posibilidad de realizarle un impeachment al presidente de la República como es en el presidencialismo norteamericano. Acusarlo por un delito ante ambas cámaras. Una cámara acusa y el Senado resuelve, ratifica la acusación y expulsa al presidente si le encuentra que ha cometido delito. Como nosotros no tenemos eso, el 117 blinda al presidente, al igual como a partir de 2016 se encontró la vacancia presidencial por incapacidad moral permanente, así ahora se ha encontrado, a falta de votos para la vacancia, se ha encontrado otra pequeña puerta, otra ventana por la cual solucionar un problema político encontrando la causal de traición a la patria que no está protegida por el 117 famoso. Hecha esa salvedad, el contexto entonces no nos exige, no nos remite, salvo que pequemos de inocencia, a un estricto análisis constitucional, jurídico, de cada uno de los elementos constitutivos de la traición a la patria. Estamos ante un escenario político en el cual una y otra parte busca desesperadamente lograr su objetivo político. Pedro Castillo, mantenerse en el poder y idealmente lograr una asamblea constituyente que ya a su partido y a su tendencia sean enraizadas en la sociedad y en el régimen peruano y la oposición o parte de ella, convencida en que hay que sacar a Castillo como a dé lugar de la presidencia. En ese contexto, los periodistas, los constitucionalistas, los abogados, las personas interesadas, muchas veces no encuentran la fórmula legal adecuada o dudan. Entonces, hay que ser sinceros y lo que nosotros hacemos es dudar. Me parece forzada la fórmula de traición a la patria, pero la entiendo en este contexto de desesperación política de no encontrar lo que deberíamos tener en la Constitución, que es si el Congreso encuentra que el presidente ha cometido o está cometiendo delitos, pues lo acusa constitucionalmente por esos delitos, no por cuatro o cinco especiales. Es decir, doctor, como a ver, lo dice claramente, como el 117 no permite blindar de alguna manera el presidente de la República para poder ser acusado, bueno, lo que está haciendo el Congreso es buscar una excusa. Entonces, esta acusación de traición a la patria es una excusa. Es una excusa, por supuesto. Como se buscó anteriormente la causal de vacancia por incapacidad moral permanente, quizás con mayor certidumbre, por cuanto a Pedro Parogonsky sí se le encontró en dos empresas suyas, una de ellas con testaferro, ingresos económicos por parte de Odebrecht. Pero aquí, claro, está la preocupación. El dicho del presidente, corroborado, por cierto, por otros eventos antes de ser presidente, en los cuales sí se puede manifestar que por afinidad política, en algún momento sí pensaba darle la salida al mar a Bolivia para quedar bien con Evo Morales, que en este momento queda como una especie de tótem ideológico. Pero era su opinión. Y esa salida podría ser una salida comercial, con un muelle comercial, etc., como fue en gobiernos anteriores, como fue ofrecido, pero Bolivia al final desistió de desarrollar la idea. Claro, pero doctor, finalmente el presidente de la República pudo haber dicho muchas cosas en esa entrevista con Fernando Arrincón en CNN, pero quedó en eso, quedó en una mera opinión que para muchos era una opinión torpe, ignorante, porque no puede ceder territorio, menos por un referendo, en la Constitución no se lo permite, pero fue algo que no se concretó. El aspecto grave también fue el referirse a una consulta popular, un referendo que no se puede hacer, y que posiblemente respondía a la necesidad de lograr una asamblea constituyente. Entonces, Pedro Castillo con su entorno entraron muy seguros de lograr varias o una sola consulta popular que englobe a todas sus pretensiones. Ahora bien, yo he sostenido en foros académicos, etc., que entendiendo el contexto de la crisis enorme en la cual está el país, lo menos oneroso, lo menos costoso para la institucionalidad del país es apelar al 114, que es la suspensión temporal por incapacidad moral temporal. Es lo menos oneroso. Pero es otra historia, que no tiene que ver con la acusación de traición a la patria. Y no tiene que ver con la traición a la patria, y es más, ni siquiera exige un fundamento jurídico demasiado ampuloso. A ver, ¿cómo sería eso, doctor? Un profesor de colegio que es acusado por dos alumnos de tocamientos indebidos por la ley, por el marco jurídico que está vigente en el Perú, inmediatamente es suspendido de dar clases, se evita su docencia y si tiene cargo administrativo en el plantel, inmediatamente se lo saca del cargo para evitar que haga uso de su poder al interior del colegio para evitar los testimonios, para evitar la investigación. Por lo que dura la investigación, si la investigación encuentra que los dos alumnos declararon porque el profesor los jaló y fue en venganza, el profesor regresa. Eso prueba de que en nuestra legislación sí existe la incapacidad moral temporal. A cualquier persona acusada de algo muy grave se evita que interfiera con la investigación y se lo releva del cargo que pueda tener. Ya, pero en este caso hablamos de no cualquier ciudadano sino del presidente de la República. Y precisamente hay un artículo, o sea, no es una invención, hay un artículo, el 114, que señala que por incapacidad física o por incapacidad moral, temporal, temporales, se suspende, el Congreso por mayoría absoluta puede suspender al presidente de la República. Ahora, dentro del marco constitucional que no puede haber arbitrariedad, tendría que ser única, exclusivamente, por un lapso prudencial, dos meses, tres meses, para que continúe la segunda etapa de la investigación la fiscal de la Nación. Ya acabó la preliminar con una acusación formal y ahora lo que viene es, lo que debería venir es la investigación preparatoria. Si la investigación preparatoria arroja de que Pedro Castillo es responsable, directo, es el jefe de la banda criminal, en ese caso ya habría mayores elementos de juicio para proceder a abacarlo. Y no tiene, doctor, más solidez justamente lo que usted menciona. En vez de que el Congreso incluso se desgaste políticamente acusando al presidente de la República por traición a la patria y volviéndolo en realidad una víctima, porque eso es lo que señala su defensa, frente a la misión de la OEA, cuando ya viene el domingo la misión de la OEA, abocarse a la denuncia muy argumentada que presentó la fiscal de la Nación con 190 elementos de convicción, testimonios, colaboradores, una cosa tremenda. Esa acusación ya es sustento suficiente para aplicar el 114 y suspender al presidente en su ejercicio, sin que eso signifique establecer su culpabilidad. La Constitución no pide más que la votación en el Pleno del Congreso. ¿De cuántos, doctor? El procedimiento, curiosamente, no ha sido desarrollado. Bueno, con estas crisis tan grandes estamos releyendo la Constitución y descubriendo, así como en el 2016 la vacancia presidencial, ahora estamos descubriendo el 114 que permite el Congreso, pero antes de suspenderlo es necesario aprobar un procedimiento en el reglamento del Congreso que desarrolla el 114 y que sirva para los demás casos. Y que entiendo es una iniciativa del congresista Muñante que está en la Comisión de Constitución en este momento. Y que debería haber sido agotada porque es la salida más limpia, menos onerosa, menos gravosa para la institucionalidad del país. Yo entiendo de que este tema de la no reelección parlamentaria ha destruido la institucionalidad y el funcionamiento del Congreso. No solamente hemos visto a un procurador defender muy mal la posición del Congreso que siendo difícil pues... Pero difícil defender también. Pero cualquier constitucionalista por lo menos hubiera arrancado un par de argumentos más o menos sólidos. Eso le quería preguntar. A ver, los posibles escenarios que surgen a partir de este aviascorpus presentado por la defensa del presidente ante el TC. ¿Cuál es la materia sobre la que se tiene que decidir los magistrados del Tribunal Constitucional? Porque entiendo que ellos no van a analizar si el presidente cometió o no cometió traición a la patria. Tienen que ver si el procedimiento que se ha llevado en el Parlamento ha sido el adecuado o me estoy equivocando. Exactamente. Usted ha dado en el clavo. El Tribunal Constitucional no es solicitado para que diga quién tiene la razón o entre al fondo del asunto. El Tribunal Constitucional muchas veces vota a favor de narcotraficantes, a favor de terroristas, a favor de personas de mal vivir, evidentemente, pero que llegan al Tribunal con una pregunta. en este caso el presidente de la República o su abogado llega al tribunal con una pregunta. Esa pregunta tiene el contexto de un habeas corpus. El habeas corpus sirve para la defensa de la libertad y con exos. El tribunal podría amparizarlo, o sea, convertirlo bajo el principio de proacción, etcétera, en lugar de rechazarlo por forma, reconvertirlo en amparo y decir, efectivamente, no hay una violación, un menoscabo o una amenaza cierta porque aunque la acusación por transición a la patria no nos parece sólida, también es cierto que no hay ninguna seguridad de que en el Pleno reúna la votación suficiente porque aún ganando la acusación en la convención permanente en el Pleno tiene necesidad de la mitad más uno y no votan los de la comisión permanente lo que significa que son más de 70 votos casi la vacancia no hay una amenaza cierta e inminente de menoscabo de derechos por otro lado se puede amparizar y el tribunal yo creo que va a salir por una tercera opción no va ni a rechazar lo de plano por improcedente ni va a declararlo fundado para evitar que se lo confunda a este Pleno que recién está mostrando su propia personalidad colectiva procastillista yo creo que va a salir por una solución intermedia como cual hay varias posibles intermedias en realidad una tutela de derechos como esta lo que busca es retrotraer las cosas al Estado original donde se efectuó la afectación de derechos y bien podría no anular todo el tribunal pero si retrotraerlo por ejemplo hasta el debate o hasta antes de la votación en la subcomisión solicitando que se cumplan un par de condiciones formales etcétera sin embargo en términos políticos doctor dado que lo menciona por el tema de los votos incluso esto pareciera tener o que vaya a generar menos votos que la propia vacancia del presidente de la República exactamente o sea no convence ni siquiera a los verdaderamente opositores ahora otro tema que me parece clave que nos puede explicar porque ya tenemos a varios ministros de Estado en procesos de investigación la última aparte de un reportaje muy interesante de cuarto poder es la ministra de Cultura Betsy Chávez por haber en teoría haber favorecido a familiares de quien sería su pareja tal cual lo plantea el reportaje ya se le habrá una investigación preliminar pero la pregunta es Betsy Chávez Roberto Sánchez me parece que incluso el premier Feliz Chero están también incluidos en investigaciones hasta donde puede llegar la fiscalía cuando hablamos de ministros de Estado el ministro de Estado a diferencia del presidente de la República en virtud de las últimas reformas que propició Vizcarra no está blindado no está protegido por posibles delitos que cometa en el ejercicio de su mandato por tanto hoy más que nunca se aplica la necesidad de buscar evitar la impunidad sobre todo en estos momentos en que no hay una clase política en que hemos observado que no solamente de un bando sino casi todos el espectro político hay una gran cantidad de aventureros de gente cazafortuna que ha entrado a la política para medrar para utilizar el poder para enriquecerse directamente sin ningún prejuicio sin ningún disimulo además no significa que antes era un era un paraíso no pero ahora sin ningún disimulo directamente esto requiere una acción enérgica no solamente del ministerio público sino del poder judicial porque si dejamos pasar estas cosas lo que va a suceder es de que la gente normal la gente profesional la gente con ocupación con ideas con programas se va a seguir replegando asqueados del ejercicio de la política y cada vez van a llegar peores recuerden ustedes que hace unos años hace dos periodos tres periodos nos llamó la atención el robacable la robacable y el comepollo el comepollo fue una cosa que llamó la atención porque en medio de políticos unos acertados otros no acertados pero nos llamó la atención dos pequeños delincuentes pero ahora esta gente está en el gabinete está presidiendo comisiones del congreso está presente en prácticamente en el 80% de las agrupaciones políticas temporales sin embargo usted nos dice que hoy en día ya no gozan de una protección constitucional no no gozan gozan de la protección que les da el poder por eso que una ministra puede pasar a pesar de ser censurada ya haber sido censurada como ministra y estar sujeta a varias investigaciones que ya tienen tiempo y no prosperan a pesar de ello seguir ocupando cargos ministeriales y seguir presuntamente cometiendo delitos es decir doctor el congreso de la república no necesariamente tiene que levantarles lo que se conoce como el aforo no existe nada de eso es decir si mañana más tarde la fiscal de la nación o el fiscal competente decide solicitar una prisión preventiva para el ministro X para no poner un nombre lo puede hacer sin ningún problema si no hay si no hay las condiciones adecuadas no lo puede hacer tiene que haber la garantía del antejuicio porque son ministros en ejercicio a eso me refería a ver que explica que es el antejuicio pero en este caso si se puede lograr por cuanto ya han sido objeto estas personas ya han sido objeto varias de ellas de censura ministerial por tanto si se puede porque su actividad por lo menos antiética es evidente si se puede lograr el problema es de que no hay dirección en los grupos parlamentarios no hay una estrategia dentro de los grupos parlamentarios cada uno actúa en forma individual porque no hay reelección no hay ningún incentivo para actuar en forma concertada el tribunal constitucional anterior dinamitó el reglamento interno que promovía de alguna manera cierta organización interna cierta disciplina ahora cualquier congresista puede renunciar a su bancada esta semana presidir una comisión y luego si le dan la mesa directiva abandona también a ese grupo a ese grupo parlamentario y se va a la mesa directiva con otro eso lo ha permitido el tribunal y eso ha terminado por dinamitar la acción del congreso para que se pongan de acuerdo en una idea por ejemplo en este tema de la tradición de la patria se han esforzado muchísimo y así todos no han logrado la votación suficiente muchas veces están tratando de dirigir las cosas a ver si tienen un golpe de suerte ahora hay otro tema doctor que también me parece que no es menos importante lo que venimos discutiendo porque tiene que ver con las prisiones preventivas que en un tiempo esta parte se han venido dando a por montón no sé cuál será el análisis si es positivo si es negativo nos podremos enfrascar ahí pero el tribunal constitucional entiendo ha dejado o ha marcado la cancha señalando que estas prisiones preventivas deben ser revisadas cada seis meses porque la fiscalía en muchos casos dice bueno acá hay una organización criminal y lo que hace es pedir 36 meses de presión preventiva y yo tengo tres años para investigar ¿cuán importante es la decisión que ha tomado el TC sobre este tema? es vital porque 36 meses es una condena adelantada es inadmisible recordemos de que el tribunal de Álvaro Randini si mal no recuerdo es el que puso la pauta de 18 meses como máximo para el cártel de Sinaloa fue un caso extremo en el cual se le pidió al tribunal constitucionalizar un plazo extraordinario porque se trataba de una banda internacional con mucho poder mucho dinero pero para gente que puede haber delinquido perfectamente y ser repudiable pero 36 meses como prisión preventiva es una condena adelantada eso no es admisible en ningún estado de derecho exacto al margen de quien sea al margen si derecha izquierda centro para arriba 36 meses doctor imagínese que después te dicen no inocente quien te devuelve ese tiempo ahora pero hay otro problema el código procesal penal es sumamente garantista lo que significa de que está hecho por los abogados que litigan en favor de defendidos presuntamente acusados de ser delincuentes es muy fácil en este momento agotar los plazos y liberar al acusado por exceso de plazo de detención como ya ha sucedido con secuestradores con narcotraficantes etcétera e incluso va a suceder con otras personas como políticos que vienen siendo investigados durante mucho tiempo y también van a terminar excediendo los plazos pero ¿por qué exceden los plazos? porque se ha recogido lo peor de los sistemas penales extranjeros así como muchas veces proponen reformas constitucionales inadecuadas para nuestra realidad así también se trajo lo peor del extranjero y tenemos por ejemplo ¿y eso qué hace? que lo alarguen tanto alargan pero claro es muy buen trabajo para la que no me escuche el distinguido maestro Lama Puxia pero le da mucho trabajo a los penalistas imagínese usted que hay más de 44 tipos de audiencia en el proceso penal en lugar de presentar la acusación de presentar la defensa instrumentalizar los testimonios las pruebas etc. en seis meses y dar una sentencia ahora los procesos van a demorar muchos años porque si discute prueba por prueba en una audiencia ustedes han visto prisión preventiva cuatro días de audiencia para discutir si el juez le da prisión preventiva o no eso en Estados Unidos es un pedido del fiscal el juez si tiene que consultar un libro suspende para almorzar regresa y da oralmente su decisión en el mismo día entonces hemos tomado lo peor de otros sistemas en beneficio de la delincuencia entonces ¿qué pasa? el Ministerio Público entiende perfectamente esto y así como la oposición escarba la vacancia o escarba la tradición de la patria como ventanas salidas forzadas así también el Ministerio Público tiene que buscar cómo retener al presunto delincuente con una prisión preventiva exagerada bueno interesante muy de fondo vamos a ver qué ocurre a partir de esta decisión que ha tomado el Tribunal Constitucional muchísimas gracias doctor Ernesto Álvarez expresidente del TC vamos rápidamente a una pausa venimos para seguir conversando de estos temas de esta acusación por traición a la patria con una mesa de parlamentarios Alejandro Soto congresista de APP integrante de la comisión permanente y José María Balcázar celada congresista de Perú Bicentenario y